Aquí están los números, fuerte, 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 anotando rapidito. Mis queridos seguidores, muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a un video más con título Número para hoy, Alexander Cardini, números fuerte, 5 de septiembre. Rápidamente, mis queridos seguidores, buscando todos lápiz y papel en qué anotar, cómo y de qué manera quedaron organizados los números. Pero antes de presentar o exponer los números, una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones. Bendiciones para todos, deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso y los más grandes poderes sobrenaturales los bendigan a todos de una manera muy abundante. Hoy, mañana y siempre. Amén. Y así, mis queridos seguidores, damos inicio a este video dando por gracias lo que por gracias se recibe un día más de vida en este mundo que tanto amamos de el que ni tú ni yo se quiere apartar. Y ahora sí, rapidito, con lápiz y papel en manos, buscando en qué anotar, cómo quedaron organizados los números. Señores, miren, en primera instancia tenemos aquí número 82, número 82. Así van quedando organizados los números. Recuerden, no estoy mandando a voltear los números. Eres tú el que vas a voltear, a virar los números si deseas proteger tu jugada. Dije número 82. Y recuerden, mis queridos seguidores, recuerden, no olviden, ya esto está más que definido. ¿Quién es el que tiene la fórmula, la clave, el secreto y el conocimiento? Yo vuelvo y digo, vuelvo y repito, el que está pobre, el que está estancado, el que está bloqueado, el que tiene deuda al cuello es porque quiere, el que no avanza es porque quiere. Esto está más que definido. ¿Quién es el que tiene el conocimiento? Ya aquí bastante se ha hecho ayudándoles, entregándoles lo que llamamos una probadita del conocimiento. Pero recuerden bien que hay algo que está afectando el cálculo matemático y es que hay demasiadas, señores. Usted arranca la 9, se pasa la 10, se pasa la 11, sigue y juega la 12, sigue y calcula los números la 12, sigue y calcula los números la 1, la 2, la 3 y no sabe al final dónde es que los números caen. Por lo que ya, señores, yo hago un llamado a la reflexión. Es importante hacer los cálculos matemáticos, pero tampoco podemos andar de aquí para allá y de allá para acá, jugando de tal manera tal, jugando los números de manera tal que no se sabe ni siquiera qué es lo que va a ser. Recuerden, señores, grandes ligas, grupo lista VIP, eso es todo indicado, señores, todo indicado, con horarios indicados para que puedas saber cómo aplicar el cálculo matemático y así, pues ya tú sabes con eso qué es lo que hay, qué es lo que hay. Entonces, despierten a los que están dormidos y digan, ya está bueno de pobreza, ya está bueno de tristeza, ya está bueno de llanto y es para allá que vamos. Vamos anotando rapidito el siguiente numerito de la tanda, por favor, tenemos aquí número 43, número 43. Recuerden, no estoy mandando a voltear los números, ya tengo casi, casi, casi 5 meses, señores, que ya los números aquí no se mandan a voltear. Estamos presentando los números, derecho tal cual, ahora bien, si tú deseas proteger tu jugada, voltear, mira, los números, si deseas proteger tu jugada, si no, pues tal cual. Vamos anotando rapidito el siguiente numerito de la tanda y recuerden, único número para saber cómo entrar a las grandes ligas, grupo lista VIP, como tú le quieras llamar. 829-769-5390, 829-769-5390, cuando hagas los comentarios por WhatsApp vas a recibir el mensajito, léelo y sigue las instrucciones para que puedas saber cómo llegar a las grandes ligas, grupo lista VIP, como tú le quieras llamar. Eso ya está todo definido. Cuando hagan los comentarios, sigan las instrucciones y no olviden, no olviden guardar ese número en los contactos de su dispositivo para que se sincronicen con los contactos de nuestro dispositivo. Y a través de los estados de WhatsApp, ahí estamos poniendo el link de los videos, tan pronto los subo a mi canal de YouTube para que seas de los primeros en enterarte cuando subo este contenido a mi canal en YouTube y así puedas empezar temprano. Tengo mucho diciendo arranquen temprano porque el que arranca temprano bebe agua fría, dice el refrán. Vamos anotando el siguiente número de la tanda, mis queridos seguidores. Tenemos aquí numerito 15, numerito 15, pero qué bonita va quedando esa pizarra. Y vuelvo y me pregunto y tengo mucho que no pregunto, ¿dónde anda el maestrico que no lo veo? Maestrico, ¿dónde anda que no lo veo? Salga del clóset que lo andamos buscando. Ya aquí somos 535 mil suscriptores cada día contando, cada día contando y así sucesivamente. Y vuelvo y les reitero y les recuerdo a todos mis seguidores, ahí donde dice unirse, al lado de donde dice suscribirse, es el link, es la opción para que puedas adquirir, comprar las membresías de cualquier parte del mundo donde miras mis videos, ahí es el link para que puedas adquirir la membresía. Ya tú sabes, los miembros de mi canal reciben los videos donde yo estoy dando menos números, los mejores, los más fuertes, las mejores posibilidades y un cálculo más profundo, más exhaustivo, porque le dedico más horas de mi tiempo a ese trabajo, porque los miembros apoyan mi canal y lo mínimo que yo puedo hacer es apoyarle con el conocimiento. Así que a unirse a la membresía a todos, no importa dónde te encuentres. Una vez que ya tenga menos números y un cálculo matemático más exhaustivo, por ende ya ahí vas avanzando. Y lo mejor de todo, señores, es que las membresías son válidas durante todo un mes. Te va a adquirir, va a comprar la membresía y durante todo un mes va a recibir el contenido aquí en mi canal de YouTube. Así que aprovechen porque no se sabe cuánto tiempo ese ritmo pueda aguantar. Eso lo implementamos así en el año 2020, cuando estábamos encerrados en nuestras casas y no podíamos ni siquiera tocarle la puerta al vecino. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Te acuerdas? Dije, vamos a aplicar la membresía para que a través de las membresías mi gente puedan recibir algo más exclusivo a lo que podemos ya salir y retomar nuestra vida normal. Y dije, bueno, pues que reciban de lunes a viernes lo VIP 1 y lo VIP Plus los 7 días a la semana. Que den 50 o que den 100. Pero eso no es lo que cuesta. Estás recibiendo una información. Estás recibiendo un trabajo que si tú calculas 50 dólares dividido entre 27 contenido e información que recibes, ¿cuánto estás dando? No estás dando ni siquiera ni un dólar. Entonces, señores, vamos a aprovechar las oportunidades porque las oportunidades se aprovechan. Tengo ahí miembros en mi canal que ya van para cuatro años. Van para cuatro años y a eso que invierten en la membresía le han sacado y déjalo ahí. Y déjalo ahí. Y ahora sí, vamos notando el siguiente numerito de la tanda. Rapidito, salgan del closet, muchachitos, que lo tenemos agarrado por el pichirri. Dije la semana pasada, atento, que viene notificación. Viene notificación con los números. Pero así es, ya llegando a mi trabajo, di las instrucciones para que llegue notificación a todos los de listas Grupo VIP. Así que atento, atento. Y al que no, pues le digo haga su diligencia porque aún está a tiempo. Vamos notando. Tenemos aquí número 38. 38. Pero qué bonita va quedando esa pizarra. Anotando rapidito el siguiente numerito de la tanda. Y recuerden, señoras y señores, semana conveniente, semana favorable para realizar y hacer sus estrategias. No se quede cruzado de brazos ante la proximidad del triunfo por falta de continuidad de espíritu. Y demuestre a ese destino que acompaña su vida, que está dispuesto a luchar, a enfrentar y a vencer. Y que a través del conocimiento hay alguien verdaderamente capacitado. ¿Qué le dicen? El hombre que da los números. Yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. En noviembre de este año son 20 años de trayectoria que vamos a cumplir en esto. Así que a lo que vinimos, que ya esto está definido. Vamos anotando, por favor, el siguiente numerito de la tanda. Ladies and gentlemen. Y recuerden, no estoy mandando a voltear los números. Eres tú el que vas a voltear, a virar los números. Si deseas proteger tu jugada. Tenemos aquí, señoras y señores, numerito 79. Numerito 79. Pero qué bonita va quedando esa pizarra, santo cielo. Ay, 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 ay. Vamos anotando rapidito. El siguiente numerito de la tanda. Rapidito, señoras y señores. Y recuerden, único número para saber cómo entrar, cómo entrar a las grandes ligas. Grupo, lista, VIP, como tú le quieras llamar. 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando hagas los comentarios por WhatsApp, vas a recibir un mensajito. Léelo y sigue las instrucciones para que puedas saber cómo dar el siguiente paso. Recuerda, grandes ligas, grupo, lista, VIP. Eso es una sola lotería directa. Una sola lotería indicada. Con horarios indicados. Días indicados. Toda una estrategia. Así, pan, 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 pan. De mayor hacia allá. Sacando la bola del estadio. Con control a base llena. Yo soy Alexander Cardini. Y mi nombre en la numerología se respeta. Y ya se mandó notificación con los números. Así que atentos. Atentos. Lo dije la semana pasada. Que estén atentos. Para que cuando lleguen los números. No anden diciendo. Cardini, mandaste los números. Y no tenía ni con qué comprar una botellita de agua. Se mandó notificación. Ahora a lo que vinimos. Escucha y anotando rapidito. Mira lo que te tengo. Tenemos aquí numerito 65. Numerito 65. Y ahora en la caja de los comentarios. Voy a poner palé fuerte. Ahora en la caja de los comentarios. Vamos ya.